Bueno, ahora sí, profes, feliz tarde a todos. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez en este curso de Educación Matemática para Profesores de Primaria. Esta semana, pues, como ya han visto, hemos trabajado la última semana, este módulo 2, en la que hemos hecho principalmente lo que es un review, un repaso de todo lo anterior por medio de este cuestionario práctico que contiene seis preguntas. La reunión de hoy está enfocada principalmente en resolver alguna duda que tengan con respecto a esa actividad o las actividades anteriores de este módulo. Y también, antes de comenzar, quiero compartirles una información muy importante. Esa información está relacionada con el módulo número 3, en el cual comenzará desde este viernes. Es decir, desde mañana, 13 de octubre, podemos dar inicio a este módulo, pues, estaremos enviando en las horas de la mañana el enlace con la invitación oficial al tercer curso. Entonces, los estudiantes, ustedes van a recibir esta invitación o este enlace por medio del correo Uniantes y por medio también del grupo de WhatsApp. Es importante, profesores, que ustedes den clic y acepten ese enlace, esa invitación. De lo contrario, sus notas no estarán registradas en mi listado. En el listado que yo tengo, donde están como las notas, ese es el listado que vamos a tener en cuenta para ofrecer los certificados oficiales por la Universidad de los Andes. Entonces, nosotros sabemos que Cursera les ofrece unos certificados. Sí, esos certificados es una muestra de tu avance que te ofrece Cursera automáticamente, pero el certificado oficial por la Universidad te lo vamos a ofrecer al final de los tres cursos, pero si tus notas aparecen en nuestro sistema, en nuestro listado, ¿ok? Porque debemos seguir y debemos mostrar pruebas de que ustedes hicieron eso, poder demostrarlo de alguna manera, hicieron los tres cursos, y también para seguir ese seguimiento, para poder apoyarlos también en todo este proceso. Entonces, esa es la información principal. Los tres cursos también estarán disponibles hasta el 31 de diciembre del 2023. Es decir, si alguna de las personas que están viendo esta grabación aún todavía no han podido realizar alguno de los dos cursos que acabamos de realizar, pues pueden hacerlo hasta el 31 de diciembre. Y así también podrá realizar este tercer curso que vamos a iniciar esta semana. También tendremos una reunión de ayuda para la inscripción a los cursos el día de mañana, viernes 13 a las 7 p.m. Es decir, a usted le va a llegar la invitación en la mañana y en la noche, 7 de la noche, vamos a tener una reunión para que de alguna manera usted pueda hacer las preguntas, revisar si puede recibir la invitación, etc. Esta es la información, digamos, principal que quería compartirles con ustedes. Mañana, ya saben, pendientes a la invitación, aceptarla y realizar la primera semana del curso número 3 que vamos a estar conversando el próximo jueves. El próximo jueves nos reunimos por acá. Espero tener más personas ese día y, pues, bueno, conversar un poquito más acerca de los temas que aparecen en esta semana o relacionados con esta semana, ¿ok? Con la semana que viene. Bueno, ahora sí comparto mi pantalla y, pues, esto es principalmente lo que trabajamos esta semanita. Solo un tema de recordar, de avanzar. Importante tener en cuenta que esta actividad o cuestionario práctico se puede hacer las veces que sean necesarias para obtener la nota de aprobación, que es más de 80, ¿ok? Pero importante que se lean toda la información, que vean lo importante y la organización de las preguntas. Recordemos que en este módulo no nos enfocamos en resolver las situaciones, sino en analizarlas un poco en lo que concierne a los errores que los estudiantes incurren durante la resolución de este tipo de actividades y también esas dificultades presentes. Bueno, permítanme por acá, muy rapidito les abro este. Este es el mapa conceptual, no del curso, sino de la actividad final. La actividad final contiene esto. Parte del número de aprendizaje del número natural, diferentes usos y significados de los números naturales. En lo que concierne a la aprendizaje de las operaciones, en las diferentes actividades de este cuestionario, tenemos una pregunta relacionada a la estructura aditiva y la estructura multiplicativa. También en lo que concierne a los números reales, vemos diferentes representaciones de los números reales, vemos su significado como razón, algunas relaciones y fracciones. Y en lo que concierne a las magnitudes y medidas, vemos preguntas relacionadas con la magnitud de la capacidad, la medida directa, de forma directa y algunas técnicas como la de estimación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que trata principalmente esas preguntas del cuestionario final, que, como les dije, les invito a todos a realizar, si no lo han realizado anteriormente. Si hay alguna pregunta, por favor, es el momento de levantar la manito y pues estaré conversando con ustedes por aquí, en este espacio. ¿Ok? De lo contrario, profes, daremos a terminar la reunión y mañana tenemos reunión de nuevo, pero para resolver los temas del registro del tercer módulo, de esa inscripción al tercer módulo, de ese link que tienes que aceptar sí o sí para que nosotros podamos ver tus notas reflejadas y que puedas estar en ese listado que la Universidad de los Andes va a tener en cuenta para ofrecerte ese certificado. ¿Ok, profes? Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estos minutos. Acá son muy importantes también que ustedes tengan ese, digamos, esa constancia en la asistencia a estas reuniones, porque en otros días, cuando estamos trabajando en otras situaciones, se conversa un poquito más y podemos aprender más de la experiencia de los demás profesores y de todos los que estamos acá involucrados. ¿Ok? Entonces, no siendo más profesores. Entonces, mañana, teacher, una preguntita. Mañana, ¿qué hora es la reunión? Mañana a las 7 de la noche. Permíteme, le confirmo un segundito. Mañana viernes, 7 p.m. 7 p.m. se tendrá una reunión de manera virtual en la que se explicará cómo se acepta esa invitación que debemos sí o sí aceptar para poder obtener el certificado emitido por la Universidad de los Andes. ¿Ok? Ok, teacher. O sea, todavía no se inicia y mañana ya se recibe la invitación. Correcto. Así es. Bueno. Qué pena que no me alcancé a conectar antecitos, pero el teacher estaba compartiendo las actividades finales, ¿cierto? Que se hacían del segundo curso. Es correcto, estaba compartiendo este mapa conceptual. Hablé un poquito de lo que se tenía, lo que tiene, perdón, las preguntas del cuestionario final. Y si tiene alguna duda de ese cuestionario, pues me la puede comentar y podemos conversar un poquito. No, pues yo ya hice esas actividades, las preguntas. Ahorita no recuerdo qué eran, pero sí, sí, ya las resolví. Sí, sí, estuvo muy, creo que como le decía, el enfoque principal no era como resolverlo matemáticamente, sino ver más que todo cuáles son los errores en los que los estudiantes normalmente incurren cuando se presentan estas situaciones y las dificultades también que ellos pueden presentar. Pero eso es todo y la verdad, si hay alguna duda, pues comentarla. Si lo puedo hacer muy bien, pues esa era la idea, que ustedes puedan enfrentarse a eso y aprender de esas preguntas que tenemos ahí y esos cuestionarios. Teacher, ¿y el tercer curso de qué se trata? Bueno, el tercer curso está basado principalmente en cómo ayudar a los estudiantes en esas dificultades que pueden presentarse. Va a ser más dirigido a cómo hacer la clase en sí también. ¿Qué va a ser como una de las cosas que...? Estadística, matemática... No, sí, sí, son esos mismos temas, esos mismos temas que hemos trabajado en el primero y el segundo, si son los temas matemáticos, son esos mismos. Sin embargo, ya no vamos a abordar tanto como la parte matemática y la parte de dificultades, sino a solucionar esos o ayudar a los estudiantes en esas dificultades que ellos pueden presentar cuando se enfrentan a esas dificultades o cuando presentan esos errores. Es más que toda la parte de la enseñanza también un poquito más, ¿ok? Gracias, teacher. ¿Y cuántos cursos son? Ya, este es el tercero y último. Ah, bueno. Listo, teacher. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Mira, este es el curso que viene. Se llama Enseñanza de las Matemáticas. Ok. Ok. Sí, señor. Bueno. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Espero que tengan una feliz tarde, un feliz resto de día y nos vemos el próximo jueves. Chao a todos. Mañana, teacher. Ah, sí, mañana los que tienen dificultades para ingresar o algo, pero yo no voy a estar ahí, va a estar otra persona colaborándoles. Ah, ok. Bueno, teacher, gracias. Bueno, vale. Que estén muy bien. Chao a todos. Gracias. 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 Gracias.